Bueno y ahora nos vamos con la agenda cultural que tiene preparada la Secretaría de Cultura en Norte de Santander para que toda la familia disfrute de diferentes actividades artísticas, de cine, de teatro y por supuesto de payasos con nuestros artistas de manera gratuita. Los invitamos para este martes bajo la carpa del circo Frontera del Paz que está ubicado en la vereda del Pórtico para que disfruten de los martes de cultura a partir de las 5 de la tarde. Este martes estaremos con Circo Party, la agrupación Circo Party que trae su obra Jugando al Circo. Así que allá nos vemos.